Damos comienzo a la unidad 4.1 del curso Las matrices y sus aplicaciones. Esta unidad está dedicada a la calculadora matricial. Lo primero que haremos es explicar qué es la calculadora matricial, a continuación cómo ponerla en marcha, luego cómo se maneja la calculadora siguiendo paso a paso un ejemplo totalmente desarrollado. Entenderemos el control relaciones, su significado, veremos cómo analizar una matriz concreta, cómo podemos borrar la última matriz que hayamos creado e incluso cómo comenzar una nueva sesión, cómo guardar una sesión en la que estamos trabajando o cómo recuperar una sesión ya guardada previamente. Y finalmente veremos otros controles de la aplicación así como aprenderemos a salir de la misma. Bueno, pues ya entramos en materia. ¿Qué es la calculadora matricial? Es un programa completamente diseñado en el ecuaje MATLAB. Al ponerlo en marcha aparece esta pantalla que estamos visualizando y en la pantalla distinguimos una región gris, ¿no? que es donde irán apareciendo las matrices conforme las vayamos creando. Y luego una serie de controles. La mayor parte de ellos son controles que funcionan al clicar el control. Otros son de tipo editable. Permiten editar una determinada expresión o frase, ¿no? Bien, aquí por ejemplo en este recuadro negro que acaba de aparecer en la pantalla, ¿no? En este recuadro podemos escribir instrucciones que nos permiten crear matrices. Cada instrucción crea una nueva matriz. ¿Qué es eso de una instrucción? Pues es un nombre, el signo igual y a la derecha una expresión que puede entender MATLAB, ¿no? Esta expresión permite construir una matriz y el nombre es el nombre de la matriz que se construye. A la derecha el signo igual se puede llamar a las funciones de MATLAB y también, que es lo interesante de la calculadora matricial, en este caso, llamar a las funciones propias de la calculadora matricial. Estas funciones tienen unos nombres muy pegados a la tarea o al objetivo de la correspondiente función. Por ejemplo, ¿cómo se puede introducir una matriz? Pues muy fácil. Si queremos introducir una matriz que tiene dos filas, la fila 1, 2, 3 y debajo la fila 4, 5, 6, podemos hacerlo escribiendo la instrucción A igual, corchetes cuadrados, primera fila 1, 2, 3 separando por espacios, punto y coma, segunda fila, los números 4, 5, 6 separados por espacios. Cuando introducimos esta instrucción, si clicamos en el control evalúa expresión, la máquina responde con el nombre que le hemos dado a la matriz rodeado de un rectángulo rojo y también visualizamos la matriz que hemos construido. La matriz que tiene dos filas, la primera 1, 2, 3 y la segunda 4, 5, 6. A partir de este momento, esta matriz podemos usarla para lo que nos convenga. Hay otras maneras de introducir matrices, pero no es el momento ahora de conseguir por aquí y vamos a hablar de cómo poner en marcha la aplicación. En primer lugar, el ordenador debe disponer de una versión de MATLAB suficientemente reciente y se deben tener en el directorio de trabajo los ficheros que se pueden bajar por la red y están accesibles para los alumnos que estén participando en este curso. Estos ficheros son de extensión .p, son bastantes, entre ellos hay el programa principal que permite llamar a la aplicación y las funciones de la aplicación. La extensión .p es una extensión que no permite una edición, no se puede ver el contenido de los ficheros, pero sí utilizarlos. También hay un fichero que es de un simple dibujo, JPG, ¿no? Y luego hay un fichero que contiene, de tipo PDF, que contiene el manual de la calculadora matricial. ¿Cómo poner en marcha la calculadora? Pues muy fácil. Una vez abierto el programa MATLAB, lo tenemos instalado, ponemos en marcha el programa MATLAB, ejecutamos la calculadora tecleando simplemente el nombre calculadora matricial con un guión bajo intermedio. Es evidente que es muy interesante meterse en el manual de la calculadora. Abriendo el PDF correspondiente uno puede enterarse bien y muy interesante al comienzo conocer bien la introducción al manual. Bueno, pues ya imaginemos que hemos estado trabajando en una sesión con la calculadora matricial y el resultado de la sesión es lo que aquí estamos visualizando. Vamos a entender lo que hemos hecho y luego lo veremos paso a paso. Lo que hemos hecho es definir una variable n cuyo valor numérico es 3. Esta n nos va a servir para construir matrices que tienen un tamaño que depende de n, ¿no? En este caso n es 3. Construiremos una matriz u de todos unos de orden 3, o sea de 3 filas, 3 columnas. Construiremos la matriz identidad de orden 3. Haremos la diferencia entre la matriz u y la matriz identidad i. A va a ser la diferencia u menos i. Construiremos la matriz columna de doses, de tres doses, ¿no? Calcularemos el determinante de la matriz a, que en este caso veremos que resulta dos. Y resolveremos el sistema a por x igual a b. Es un sistema de Cramer, ya que al ser el determinante de la matriz a cuadrada distinto de cero, pues es un sistema que tendrá solución única y corresponde a lo que se llaman sistemas de Cramer. Bueno, al resolver el sistema a x igual a b, la máquina responde con la solución, la única solución que tiene, que es la solución todo unos. Vamos a ver esto paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es, en la ventana de instrucciones, escribir n igual a 3 y vamos a clicar en el evaluado de expresión y una vez clicado la máquina responde con lo que estamos visualizando arriba. Ahora construimos la matriz de todo unos, de orden 3, bueno, n, el orden es n, estamos aprovechando n para construir la matriz de orden 3 formada por todo unos. La llamamos u y la máquina, una vez escrita esta instrucción, clicando en un control de valor de expresión, responde con la construcción de la matriz u, que ya la tenemos ahí. Ahora queremos construir la matriz identidad de orden n, n es 3, y la construimos llamándola i, llamando a su vez a la función matriz identidad, que es una función de la calculadora matricial, pasamos n por ventanilla, clicamos el botón o el control evalúa expresión y la máquina responde con la matriz identidad. Bueno, seguimos. Ahora vamos a hacer la diferencia entre u e i, escribimos a igual u menos i, clicamos el control evalúa expresión y la máquina responde con la diferencia entre u e i, que nosotros la hemos llamado a. Una vez hecho esto, queremos construir la columna de tres doses. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues de la siguiente manera. Llamamos a la función matriz de unos, que tiene n filas y una columna. Por tanto tendrá tres números, ¿no? n es 3. Tres números todos iguales a la unidad. Pero si esta matriz multiplicamos por 2, conseguimos una matriz columna que tiene tres doses. Una vez hecho esto, nos vamos a apuntar por el determinante de la matriz a. Lo vamos a llamar d, escribimos d igual calcula determinante paréntesis a, y la máquina responde con el valor del determinante y construyendo esta variable d que tiene este contenido numérico. Bien, y ya finalmente lo que queremos hacer es resolver el sistema de Cramer a por x igual a b. Tenemos la matriz a y la columna b. Llamamos a la función de la calculadora, resuelve el sistema de Cramer. Pasamos por ventanilla de la función a y b. Y devolvemos el resultado en una variable que hemos llamado x. Una vez hecho esto, la máquina responde con la construcción de x y con su contenido numérico correcto. Muy bien, pues este es el ejemplo que hemos desarrollado hasta aquí. Pero ahora se nos podría ocurrir modificar el valor de n. Si modificáramos el valor de n, vamos a modificarlo a n igual a 4, la matriz u pasaría a ser de tamaño, 4 por 4, de orden 4, y así las demás matrices aumentarían de tamaño. Todo lo que hemos hecho no lo hemos perdido, porque esas matrices están relacionadas entre sí. De manera que, ¿cómo podemos hacer el cambio de n igual a 3 por n igual a 4? Primero tenemos que indicar qué matriz queremos cambiar. Y esto lo hacemos en este lugar, en este control editable. Hemos puesto un 1 porque queremos modificar la matriz 1, la primera que tenemos. Al introducir este 1 en esta posición, ya podemos modificar el 3. Ya lo hemos hecho en realidad, hemos cambiado el 3 por el 4. Pero todavía no se ha hecho efectivo este cambio afectando a las matrices que tenemos a la derecha. Para hacer efectivo este cambio, este 1 hay que volverlo a valor 0. Si este 1 que tenemos aquí lo volvemos a valor 0, entonces observemos cómo han cambiado los tamaños de las matrices que teníamos. La matriz U pasa a ser de 1 de orden 4, la identidad pasa a ser de orden 4, A sigue siendo U-I, la columna de 3 doces pasa a ser una columna de 4 doces, Entonces, el determinante de la matriz A cambia, antes valía 2 y ahora vale menos 3. Y finalmente, el sistema AX igual a B, pues ahora tiene como nueva solución esta columna donde tenemos un número que se repite que es 2 tercios que se repite a lo largo de la columna. Bien, si clicáramos el control relaciones, la máquina responde con esta figura indicándonos que cosas hemos ido haciendo en nuestra sesión. Recordemos en ES4, en la ampliación que hemos estado haciendo, U es la matriz de unos, U es la matriz de identidad, etc. Todo esto lo podemos recordar bien. Se nos podría ocurrir, por ejemplo, ahora analizar la matriz A, qué propiedades tiene la matriz A. En primer lugar, lo que tendríamos que hacer es, bueno, antes de hacer esto tendríamos que clicar el botón cerrar para hacer desaparecer esta figura que teníamos antes abierta. Y ahora, si introducimos un 4 en esta posición que estoy señalando con el cursor, con el cursor, entonces la máquina, y clicando el botón el control analiza, la máquina responde con esta nueva figura donde tenemos dentro las propiedades de la matriz. La matriz A. Nos está diciendo en la aplicación que la matriz A es una matriz real, formada por números reales, es cuadrada, evidentemente lo es. Es una matriz que tiene inversa, es una matriz regular, por tanto, si tiene inversa y es cuadrada, tiene inversa por los dos lados, por la izquierda y por la derecha. Además, esta matriz es de rango máximo por columnas y de rango máximo por filas. El rango de esta matriz es 4. Es una matriz de Toeplitz, esto no se ha visto en este curso. Es una matriz no negativa, no hay números negativos estrictamente hablando en la matriz. Es una matriz claramente simétrica, es una matriz normal, conmuta con su traspuesta, estamos en el campo real, ¿no? Y ya las dos propiedades que quedan, indefinida y circulante, no se han visto en este curso introductorio. Bien, y ahora podríamos, cerrando esta figura, se nos podría ocurrir, pues, el eliminar la última matriz que hemos construido en nuestra sesión. Para ello, clicaríamos en el control por la última y si lo hacemos, desaparece la última matriz y nos quedamos con las que teníamos. Esto podríamos seguir haciéndolo hasta quitar todas las matrices o, si nuestro objetivo fuera empezar una nueva sesión, pues, lo que haríamos es, clicando en este control de nueva sesión, al hacerlo, desaparecerían todas las matrices que nosotros tenemos ahí, ¿no? Bien, ahora nos podría convenir el aprender a guardar una sesión. En este caso, aquí tenemos una sesión ya construida y si clicamos el control guardar, podríamos guardar esta sesión, pero para ello necesitamos indicar el nombre del fichero, que no puede coincidir con un nombre de un fichero ya guardado previamente, ¿no? Si esto fuera así, la máquina nos avisa y nos pide un nombre diferente. Bueno, clicando en guardar, guardaríamos esta sesión, ¿no? Para recuperar una sesión ya guardada, tenemos que indicar el nombre del fichero y clicar el botón recuperar o el control recuperar. Hay otros controles que están explicados en manual, manual que se puede acceder clicando en el control de ayuda y ya finalmente, para salir de la calculadora, lo que haría falta es clicar este control de salir. Damos por finalizada la unidad 4.1 del curso Las matrices y sus aplicaciones dedicada a la calculadora matricial. Gracias. Gracias.